Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Hablando de Blockchain y Criptos. Mi nombre es Jayza y hoy es un episodio diferente al que hemos llevado a cabo. Aquí les presento a un amigo, compañero y colega David Kuners, Juan Setti. Hola, ¿qué tal Jayza? Pues me da mucho gusto estar aquí en Hablando de Blockchain y Criptos en este nuevo episodio y pues bueno, espero poder compartir con todos ustedes un poquito de los conocimientos que hemos adquirido en Bitkuners. Claro, claro. La idea de alguna manera es tener una conversación sobre cómo empezó Bitkuners y toda la evolución que ha tenido por ya casi dos años que hemos estado trabajando juntos y bueno, compartir experiencias de lo que ha sido el grupo para las demás personas del grupo. Sí, claro. Sobre todo porque ha sido un camino cuesta arriba en algunas ocasiones y sobre todo porque creo que hemos ayudado a bastante gente, aunque esto pues continúa y seguimos evangelizando acerca de Bitcoin y de Blockchain y de Criptomoneda. Creo que vamos por buen camino. Qué bien, qué bien. Bueno, pues más o menos, no sé si me puedes corregir, ¿cuándo empezó Bitkuners? Oficialmente, podemos llamarlo así. Pues yo creo que inició oficialmente hace más o menos dos años, más o menos dos años. Me acuerdo que tú pues nos platicabas a cada rato, a cada rato de Bitcoin, nos decías compren Bitcoin y nosotros la verdad casi casi te exiliamos en ese entonces por hablarnos tanto de Bitcoin, pero poco a poco me comenzó a interesar. Creo que fundamos oficialmente el grupo, tendrá más o menos casi dos años. Fundamos el grupo y me empezó a interesar sobre todo la tecnología, ¿no? Yo recuerdo que me hice parte activa a partir de Ethereum, desde que escuché Ethereum. Comencé a aprender más de Bitcoin, porque bueno, aunque son plataformas diferentes, pues bueno, una dio nacimiento a la otra. Y creo que comenzamos a hacer un poquito más de sinergia en discutir estos temas, en aprender de ellos y sobre todo pues de comenzar a adoptar la filosofía de Bitcoin en nuestras vidas, ¿no? Claro, señalar de que venimos de otra comunidad, que es Tequila Valley Cancún, ¿no? Sí, donde nos juntamos a hablar precisamente de tecnología. Así es. Recuerdo que en ese entonces, pues comenzamos compartiéndonos satoshis unos a los otros, cuando nos hacíamos un favor, cuando, oye, ayúdame con esta línea de código, ayúdame con esto, pues nos pasábamos satoshis, ¿no? En ese entonces. Ahorita ya sería mucho dinero, ya no lo haríamos. Esas cantidades ya serían bastante elevadas, sobre todo porque, bueno, pues ya hablaremos más adelante del precio de Bitcoin. En ese entonces estaba mucho, mucho más barato. ¿Y qué son las cosas que hacemos como grupo? Digamos, una persona que no conoce el grupo y le queremos platicar, ¿cuál es la experiencia completa de Bitcoiners? Yo creo que lo que mejor hacemos es evangelizar. Actualmente creo que nos estamos topando, sobre todo, con un gran problema, con un gran cáncer, creo yo, que es las famosísimas estafas piramidales, ¿no? Las estafas piramidales o los multiniveles, creo que han sido un mal, y sobre todo que manchan el nombre de Bitcoin, porque es lo que están usando. Están usando el nombre de Bitcoin. Desgraciadamente no están utilizando la tecnología, ni están utilizando, por ejemplo, el blockchain. Simplemente le ponen el nombre de Bitcoin para hacer su estafa, y eso hace que el poco trabajo bueno que estemos haciendo se venga a dos, tres escalones para abajo. Entonces, sí estamos remando contra corriente, pero creo que es lo que mejor hacemos, ¿no? Evangelizar a la gente, hablarle de la real naturaleza del Bitcoin, y sobre todo hacer que se interesen en la parte importante de Bitcoin. Claro, claro. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos es la de que tenemos un meet-up cada semana, nos reunimos y tenemos como que una plática de café, literalmente, nos reunimos en un Starbucks y es abierta al público, y la idea es que sea una conversación orgánica. Eso, a diferencia de una conferencia o una plática formal, le da la flexibilidad y fluidez a las personas de estar en un ambiente en donde ellos pueden preguntar lo que quieran o lo que tengan, y la conversación va a elevarse técnicamente o bajarse técnicamente, dependiendo de cuántas personas estén en ese mirón, ¿no? Claro, es algo muy importante lo que estás diciendo, porque en una conferencia grande es unilateral, o sea, hay un expositor, está hablando, puede hablar de forma muy técnica o de forma muy simple, pero casi siempre es técnica, y los asistentes que quieren aprender de la tecnología pueden de repente toparse con un lenguaje demasiado técnico para ellos, o sea, les hablan del blockchain, les hablan de criptomonedas, pero ellos quieren saber cómo hacer negocios, es algo simple, entonces, asistir a una conferencia es bueno, por supuesto, pero puede ser que las personas a las cuales quieres que les llegue el mensaje, no llegan, porque no interactúas con ella, ¿no? Exactamente. Entonces, estos meetups creo que hacen eso, bajan el lenguaje, lo dejan, lo incluyen, pero lo dejan aparte a veces para hablar de lo realmente importante, es cómo puede hacer negocios. Aparte que es plática y taller, porque muchas veces les instalamos el wallet en el móvil, ellos están viendo cómo le llega a los satoshis a su wallet, etcétera, etcétera, entonces eso creo que le da algo que en una conferencia tradicional no experimentarían tan fácilmente, ¿no? Sí, no, aparte que en una conferencia que siempre pagas por entrar, ¿no? Exacto, claro, claro. Sobre todo que esta es gratis. Y además lo acompañamos, bueno, con un café y algún aperitivo, o a veces inclusive nos vamos a cenar después del mir-up, ¿no? Así es. Para limar las asperezas que puedan surgir de repente en la reunión, que sí, que sí, puede pasar. Y otra cosa que tenemos es que, bueno, eso es un día a la semana, pero el resto de los días nos mantendremos en comunicación, diría un canal en Telegram que tenemos. Y creo que ahí también compartimos mucho, ¿no? Y hacemos, de hecho, quizás creo que hacemos un poco más, porque hay más, este, más, no nada más una discusión más continua y más fluida porque es todos los días, sino que aparte el nivel técnico se eleva también un poco más, ¿no? Sí, creo que el Telegram desde que nació tiene un gran potencial. Por supuesto, es un clon de WhatsApp, pero con esteroides, yo así siempre lo he dicho. Y desde que fundamos el chat creo que ha crecido. Nació con nosotros dos, ¿te acuerdas? Nacieron tú y yo fundamos ese canal. Claro. Y estábamos los dos ahí hablando y de repente ahorita ya, pues ya tienes un grupo un poco más grande de personas. Tal vez llegaremos a los 100 más o menos, pero afortunadamente ha entrado muchas personas simplemente por preguntar, por curiosidad, pero también... De otros países inclusive. Otros países que nos acompañan al chat, pero también ha entrado gente a hablar cosas más técnicas, ¿no? De developers, ya platicamos un poquito cosas más elevadas. Y lo bueno de esta parte es que aunque las personas entren al chat de Telegram interactuar y lean cosas muy técnicas, pues es muy fácil. Nada más nos preguntan, ¿saben qué? No entendí. Y bueno... O se esperan a la reunión y ahí... Oye, es de las cosas que discutieron en la semana. Me llamó la atención. Claro. De que me interesa saber un poco más de minería, de trading. Y creo que eso es otra cosa. De que nos hemos dado también la oportunidad de aprender de personas de otros países que están más especializados con temas financieros. Nosotros somos tecnólogos y entendemos de software, entendemos de programación o de aplicaciones, etc. Pero, por ejemplo, no estamos tan conectados con la parte financiera de lo que es, por ejemplo, leer las gráficas de velas japonesas, de hacer este... ¿Cuándo tener un suelo o un techo? Dependiendo de la fluctuación o la volatilidad del Bitcoin. Y el de discutir proyecciones, compartir proyecciones. Es decir, ¿a cuánto va a estar Dash? ¿A cuánto va a estar Ethereum? Etcétera, etc. Algo muy bueno que me gusta de la comunidad, tanto las reuniones como en Telegram, es que podemos intercambiar información de manera muy rápida y discutir si esa información es real o no es real, o es buena o es mala, ¿no? Porque pasa mucho. O sea, tú puedes leer una noticia muy mala acerca del Bitcoin, muy mala acerca de Dash, muy mala acerca de Ethereum. Pero realmente ya discutiéndola en el grupo, ya puedes definir si realmente es una exageración. Claro. Sí, si es un clickbait que pasa mucho actualmente. No solamente en Bitcoin, sino en muchos, en todo. En todo yo creo. En todo, en todo, ¿no? Sí. En el internet. Sí, en el internet en general. Sí. Pero este... Ay, o sea, yo puedo asustarme por alguna nota que leo, pero obviamente la comparto con toda la comunidad y si no la entiendo, me la explican, ¿no? Y si es buena o beneficiosa para todas, para todos nosotros, pues, pues también recorre toda la red, ¿no? De Bitcoiners. Eso es algo bueno, sobre todo por la velocidad en que podemos, este, aprender de las novedades de las criptomonedas. Claro. Ahora, otra de las actividades que hemos logrado hacer en Bitcoiners es el de compartir este conocimiento de la manera un poco más tradicional, que es haciendo eventos en el cual nos presentamos en universidades y damos una plática ya de Bitcoin, a veces físicamente, de forma presencial. A mí, por ejemplo, me ha tocado también de forma remota, en donde nada más me conecto por Skype o Hangouts y doy una plática al respecto. Y, bueno, desde el punto de vista diferente también, no nada más es Bitcoin así a la plática tradicional de qué es Bitcoin, sino, por ejemplo, tal tecnología que se puede casar con Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, redes sociales más Bitcoin, ¿no? Cómo podemos hacer nuevos modelos de negocio, nuevos, este, o simplemente discutir entre las mismas criptos, qué criptos tienen mejores capacidades para, para, para alguna cosa o la otra, ¿no? Ya sea el caso de SolarCoin o alguna de las Alcoins que hemos hablado en el programa. Sí, de hecho, creo que es un, es un mercado, por así decirlo, un mercado meta que tenemos muy pendiente, muy, muy pendiente, muy presente en Bitcoiners, llegar sobre todo a las universidades. Creo que es el mercado que más, más potencial tiene, en el sentido de que podemos llegar a un grupo de jóvenes, los famosísimos millennials, y comenzar a enseñarles que existen cosas fuera de la cubeta, ¿no? Fuera de la, out of the box, ¿no? Puedes salirte de esto, del, del, del lineamiento que te enseñaron tus papás y comenzar a experimentar una nueva tecnología y sobre todo una nueva tecnología que le está dando mucho, mucho rendimiento a muchas personas. Porque es multidisciplinario, porque es algo en lo que todo el mundo tiene que ver, tanto tecnología como finanzas, ¿no? Vea, lo veas como veas. O legal, todo, todo el mundo puede entrarle. Eso es lo maravilloso de esta tecnología. A mí es lo que me encanta, por ejemplo, que no necesita ser el teche, el clásico teche o el clásico geek para usar Bitcoin. Así nació, pero se ha extendido todo. Ahorita necesitamos abogados que sepan de Bitcoin, los contadores que sepan hablar de Bitcoin. Necesitamos administradores y, por supuesto, siempre se necesitan developers, pero sin el resto de la, de lo que conforma la economía globalizada, esto no puede avanzar. Entonces, por eso necesitamos que la nueva generación aprenda de Bitcoins, aprenda de Dash, aprenda de Ethereum y, sobre todo, se involucren sin saber nada del desarrollo. Sí, y aparte que también estamos en una ciudad estratégica en donde convergen muchas partes del mundo. Cancún es una ciudad muy turística y llegan gente de diferentes mercados que tienen una gran, o sea, que se puede ver la gran solución de poder aceptar Bitcoins, ¿no? ¿Por qué? Porque llegas de Brasil, llegas de Rusia, llegas quizás de países donde tienen controles monetarios muy estrictos y, de alguna manera, tú como negocio que recibe turistas, tener una adopción de Bitcoin, como que a muchas personas les provees una solución real, ¿no? En donde pueden realmente pagar con menos tarifas y, de alguna manera, te invertir, aumentar la derrama de forma local, ¿no? Fíjate que es algo muy interesante lo que platicas porque hay un nuevo tipo de turismo que está buscando lugares a viajar para pagar con Bitcoins, ¿no? Sí, es. Sí, hay un turismo que yo me lo he encontrado en la red, muchos lugares donde dicen, oye, ahí donde tú estás aceptan Bitcoins porque yo quiero ir de vacaciones a un lugar donde me los acepten. Entonces, hay todo un nuevo mercado que está esperando a que saques tu letrerito de Ash, aquí aceptamos Bitcoin, aquí aceptamos Ethereum, aquí aceptamos Dash y nos va a caer. Es algo que también tiene un gran potencial como centro vacacional, ¿no? Como área turística. Claro, claro. Y hemos tenido las experiencias en Bitkuners como en una edición que recibimos a Waste, un alemán, creo que vive en Luxemburgo, nació en Luxemburgo, pero vive en Alemania y viajó por todo el mundo pagándose todo en Bitcoin, ¿no? Sí, sí, de hecho me acuerdo perfectamente de él porque, bueno, pues tenía unas reglas muy, a mí me parecieron muy extremas, y yo pues le ayudé cambiándole pesos. Pesos, sí, le vendí como 500 pesos más o menos por Bitcoins. Entonces, estuvo bastante interesante lo que nos platicó su viaje. Creo que sería importante hablar de un capítulo completo de lo que nos platicó. Igual ya hasta lo podemos contactar para tenerlo aquí un día de estos. Sí, eso sería excelente para el programa. Sí. Muy bien. Bueno, yo creo que eso... Ah, bueno, el programa que tenemos en Bitkuners, ¿no? El de Dash. Sí, afortunadamente la comunidad de Dash ha crecido bastante y tienen una sección destinada precisamente a la promoción de la moneda. Y hace unos meses Jason me habló de ella y pues metimos una solicitud para tener un budget, un presupuesto para promover Dash aquí en Cancún. Nos los aprobaron. Entonces, estamos haciendo una campaña de Dash por Frappuccinos, que básicamente consiste en que los Bitkuners que nos acompañan en nuestras reuniones semanales de los jueves, lo que compren en la cafetería se los regresamos en Dash. Entonces, básicamente, pues, se toman un cappuccino gratuito con nosotros, ¿no? Claro, y eso salió mucho de que muchas personas que llegan a enterarse de Bitcoin de alguna manera no están tan abiertos a invertir o también, como usualmente los meetings son en la noche, no tienen todos los elementos para hacer una transferencia bancaria. Aquí en México, por lo menos, los bancos a las cinco y media ya dejan de procesar transferencias electrónicas. Es algo que siempre me ha parecido muy raro, pero así es como es. Entonces, no puede, y obviamente la comunidad no está muy abierta a pagos en PayPal y otro tipo de esquemas de pago. No es tan fácil comprarlos de esa manera. Entonces, esta solución que nos dio Dash, antes de seguir Dash, tiene una tesorería en la cual esta tesorería pone a votación propuestas y si ganas la propuesta te dan Dashes para financiar tu operación. Entonces, los meetups de Bitkuners los metimos en esta votación y nos están financiando o nos están patrocinando estos eventos que hacemos. Y, por el otro lado, la solución de que, bueno, ya no necesitas tener este... Bueno, hacer la transferencia y tú físicamente comprar la cripto. Nosotros te damos la cripto dependiendo de lo que tú pagues en esa noche de consumo en el lugar. Sí, claro. Algo que les ha gustado mucho, al menos que cada vez que hemos tenido las reuniones, es que se les paga en Modeda Fiat, en pesos mexicanos, la moneda, lo que gasten. Sí. Y casi siempre en minutos ven que sube. Entonces, ya no tienen los clásicos 50 pesos, sino ya tienen 52, 53, en cuestión de minutos. Entonces, eso les ha gustado mucho. Y, bueno, la verdad es que hemos creado un nuevo grupo de usuarios que, aunque siguen siendo un poco tímidos en el sentido de que tal vez no tengan mucho dinero para invertir, cada vez son más, cada vez son más fieles a las criptomonedas. Se informan qué es lo más importante. Yo creo... Aprenden el proceso también. Aprenden el proceso y, sobre todo, se motivan porque algunos de ellos han estado constante asistiendo a las reuniones y cada vez se involucran más en el tema de Bitcoins y, sobre todo, en la tecnología que está detrás de esto. Claro, claro, claro. Muy bien, excelente. Bueno, yo creo que con esto pasamos a la siguiente sección de noticias. Ha sido tres semanas muy interesantes en lo que es el precio del Bitcoin, en donde un par de veces ha llegado a más de mil dólares. Actualmente el precio del Bitcoin está en mil veintisiete. Entonces ha sido muy interesante cómo hemos podido ver cómo llegó hasta un pico, se bajó de ese pico y muchas personas estaban prediciendo no, esto va a ser como en el dos mil trece, que fue el máximo y nunca regresó hasta varios años después. Pero, sin embargo, no, revirtió y recuperó lo que había perdido y volvió de nuevo a esta etapa de mil dólares. Esto yo creo que muchas personas ya lo empezaron a motivar a decir que igual este es el nuevo media, la nueva media y de aquí vamos a ir hacia los dos mil, hacia los mil quinientos en el transcurso del año. Sí, yo comencé a ver más o menos por ahí, finales de diciembre, el precio superó los mil dólares por primera vez en mucho tiempo. Llegó, de hecho, por ahí de los mil doscientos y luego tuvo una caída precisamente por algunas cuestiones de los chinos que dominan básicamente todo lo que son los temas de Bitcoins. Básicamente fue el anuncio del Banco Central de China, de que querían regular los exchanges. Sí, querían ya poner orden ahí porque los grandes capitales chinos, eran lo más importante creo, los grandes capitales ya estaban pasándose a Bitcoin para escapar de las regulaciones de los bancos chinos, entonces los chinos pues se pusieron a las vivas y dijeron, a ver, ¿dónde está ese dinero? Cáiganme con sus impuestos porque generalmente pues para eso las grandes cantidades pasan a Bitcoin para no pagar impuestos y eso hizo que se desplomara el precio pero no se desplomó mucho. Yo pensé que iba a caer mucho más como la vez pasada pero no, no cayó tanto y ahorita la famosísima barrera de los mil dólares se venció y no ha caído eso es lo más importante no ha caído. Yo estoy de acuerdo contigo en que ya va a ser el nuevo estándar los mil, ¿de acuerdo? Porque nos quedamos mucho tiempo entre los ochocientos. Claro. ¿No? Pero ahorita ya la barrera va a ser los mil y de ahí va para arriba. Aunque no comparto las predicciones de que va a llegar a tres mil dólares en el dos mil siete. Yo al menos... Dos mil dólares. Dos mil dólares. Bueno, escuché unas de tres mil pero yo escuché algunas de tres mil sobre todo de las fuentes que más sigo pero no creo que esté realmente fundamentado. Ok, excelente. Bueno, otra noticia que tenemos es también un par de noticias de hecho de Venezuela que es que SurBitcoin acaba de mandar un correo que a ti te llegó de hecho me lo mostraste. Si quieres habla de que ¿qué decía en ese correo SurBitcoin? Bueno, es un correo que la verdad me pareció bastante preocupante al menos para mis compañeros de Bitcoiners de Venezuela que era que básicamente el banco había un banco no recuerdo ahorita el nombre pero bueno el banco suspendía la cuenta de SurBitcoin y le daba 24 horas para pues retirar todos sus capitales. Obviamente todos informó de manera inmediata a todos sus clientes diciéndoles ¿saben qué? Vamos a suspender operaciones para mañana tienen 24 horas para sacar todo su capital porque si no pues no lo van a poder retirar. SurBitcoin es el exchange más grande de Venezuela. Era el exchange más grande de Venezuela ¿no? Me pareció preocupante porque la velocidad con la cual una compañía puede simplemente un banco sobre todo no es un secreto pero un banco puede decirte pues te cancelo tu cuenta y tienes 24 horas para sacar tu dinero y sobre todo en una economía que ya de por sí está golpeado su sistema bancario haces este tipo de cosas de movimientos así de hacha de cortar la cabeza creo que es algo que todavía va a poner más en aprietos la economía venezolana o sea si ya de por sí la gente no quería meter su dinero al banco si ahora le dices que puedes cerrar tu cuenta en el momento que a mí se me pegue la gana pues va a ser que la gente menos meta su dinero en el banco creo que es un paso atrás en economía independientemente de lo que signifique para bitcoin es un paso atrás en la economía venezolana yo creo que debieron de comenzar a aceptar la economía de bitcoin o regularla o regularla sí porque pues no tiene ningún sentido negarla así es así es hay mucho tráfico ahí y bueno para llover sobre mojado salieron también otras notas en venezuela que parece que estaban haciendo redadas a lo que son los mineros les estaban incautando sus S3 S4 y eso hizo un pánico a nivel fronterizo a toda venezuela no si como siempre la prensa pues es un es un mal que hay que enfrentar la prensa amarillista porque en realidad detuvieron a muchas personas porque estaban robando electricidad de acuerdo obviamente robar electricidad pues es un delito por supuesto estas personas robaban electricidad en un lugar donde la electricidad ya de por si casi casi es gratis no robaban electricidad y ese fue el delito el problema es que estas minas ya me explicaron estas minas de bitcoin consumen tanta electricidad que dejaban sin electricidad al pueblo o sea te ibas a un pueblo pequeño poco vigilado robabas electricidad y como la mina pero no ese es el detalle creo que no estaban robando ellos pagaban su electricidad que básicamente estaban consumiendo a nivel industrial pero lo estaban declarando como como doméstico ¿no? el tipo de consumo si pues muy muy probable que lo que realmente haya pasado es como dices tú ¿no? estás consumiendo electricidad pagándola a un nivel muy económico y utilizándola para ganar mucho dinero con bitcoin a nivel industrial y eso ocasionaba como dije anteriormente pues de que la electricidad bajara en algunas ciudades y producía pagones ¿no? ya de por si que ahí en Venezuela pues tienes problemas con la energía ah perfecto bueno bueno la siguiente noticia es la de que el banco central de China implementó lineamientos a los exchanges ¿no? de que se dio este anuncio del banco central y muchas personas estaban como que bueno el mercado reaccionó definitivamente de manera negativa y es cuando pasó de los 1200 de vuelta como a los 900 890 y fue el pico que hizo pánico en todo el mercado pero que era algo que ya de alguna manera los mismos exchanges lo estaban anticipando estaban documentando y estaban reportando todo este tipo de procesos que iba a tener con el con el banco central y que al final simplemente dijeron bueno esta es una una visita anunciada no es ningún ningún tipo de redada no es una redada no esto está programado se va a hacer hasta el día o sea el problema es que el que nada debe nada teme pero si hay algunos que tienen miedo las ratas son las primeras en abandonar el barco entonces hay ciertas personas que cuando escuchan regulación autoridades bancos en la misma y más bitcoin en la misma oración queman todo agarran gasolina y quemen todo y los medios no están tentados a escribirlo no claro y los medios pues más más que nada pues este más gasolina todavía entonces esto ocasiona que muchos capitales capitales de de dudosa operación o muchas personas que tienen mucho pánico se pongan muy nervios con estas palabras pues retiren sus capitales cambien sus bitcoins etcétera y hace que el mercado sufre por estas capitales que salen bueno pero el resultado de esta visita básicamente o el impacto que tuvo es que si van a haber cambios en la forma como los exchanges operan en china y va a ser la entrada de cuotas o de tarifas a los trades o sea las órdenes de compra y venta porque de alguna manera eso se sentía desde hace mucho tiempo en el mundo occidental estas tarifas existen desde siempre y en china pues no y eso hacía de que en los exchanges no los pudieras comparar porque siempre china salía con volúmenes muy 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 altos y como no tenía ninguna manera de podríamos decir de decir sabes que por cada orden pues tienes que pagar algo entonces no estaba no se podía controlar y salían muy 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 exagerados estos volúmenes claro fuera de libertad parecía libertinaje en lugar de libertad no hay control entonces yo creo yo creo que estas cosas son positivas a mucha gente no le gustan las las reglamentaciones pero yo creo que son positivas sobre todo los que soñamos algún día con que una moneda basada o el mismo bitcoin se convierta en una moneda universal tiene en algún momento tiene que llegar la ley y crearse normas normativas y crearse un estado este alrededor de la tecnología entonces creo yo lo veo positivo a mucha gente no le va a gustar por supuesto yo lo veo también un poquito más democrático porque en algunos países como México donde todo esto está bien regulado todo esto está bien estipulado bien escrito de acuerdo se le reconoce al bitcoin más como un activo que como una moneda pero aún así está bien regulado hay poca democracia porque pues en China puedes hacer lo que se te pegaba la gana en cuestiones de exchange entonces el hecho de que ya hayan reglas específicas creo que va a venir bien para ser un poquito más democrático el bitcoin y le hace falta aparte que también no es las únicas opciones también existen los exchanges descentralizados que tienen sus propias reglas y que realmente no responden a ninguna autoridad central entonces siempre va a haber una opción por si definitivamente no quieres nada que ver con una norma con una regulación porque igual imagínate tú no vives en China porque tienes que apegarte a sus leyes porque estás tradeando en esta página en lugar de la otra página entonces bueno los exchanges descentralizados puede ser como que todavía ese trasfondo de no control o no no un super control de las autoridades o intervención de las autorizadas bueno el siguiente punto de noticia fue de que China nada más es China y tiene un gran peso en el ecosistema bitcoin pero también tiene un gran pool o un gran impacto en todo lo que es el resto de Asia y eso ha hecho que bueno mercados como el de Corea del Sur y como el de Japón también hayan tenido una euforia estos últimos dos meses y los volúmenes hayan pues hayan sobresalido lo que lo que nunca habían tenido en toda su historia y también por la facilidad de que muchos de los servicios económicos en Asia ya están a la par y ya la gente no tiene que pensar en qué es bitcoin ya está muy muy este podemos decir muy acondicionados al dinero digital que cuando viene bitcoin es como que ah esto ya lo conozco no si entonces la adopción ha sido muy grande en Japón si Japón como siempre tomando las mejores cosas que hacen los chinos y convirtiéndolas en hits este toma el bitcoin Corea del Sur también está empezando a adoptar el bitcoin y eso creo en mi opinión fue una de las cosas que elevaron el precio hace un par de días y lograron superar la barrera de los mil dólares toda esta adopción que está haciendo Japón sobre todo que como dices tú ya lo adoptan muy fácilmente porque pobres hijos japoneses se manejan en miles de yenes millones de yenes para comprar un refresco entonces es bastante ridículo usar millones de yenes para comprar algo tan pequeño o pagar un producto o pagar un servicio entonces el que venga una moneda de entrada descentralizada luego completamente digital a llenar esos espacios que no están siendo llenados por la propia moneda japonesa creo que implica que una buena adopción sobre todo los asiáticos siempre pues van siempre adelante cuando aquí en Norteamérica apenas estábamos hablando de Paypal ellos ya tenían 3, 4 pagos electrónicos entonces yo lo veo positivo y pues sobre todo porque el mercado asiático de Bitcoin siempre hablamos de China y ahorita ya estamos hablando de Japón ya estamos hablando de Corea del sur Filipinas también Filipinas un país interesante se va a poner bastante bueno claro claro y también bueno salió una nota dentro de esa nota que era básicamente que uno de los proveedores de internet más grandes de Japón iba a sacar su exchange e iba también a sacar wallets servicios de wallets entonces eso es muy muy este pues sería como si Google anunciara que va a sacar un wallet eso sería un gran impacto a nivel global en el micro bueno micro universo japonés es algo similar entonces una empresa reconocida por todo el país va a sacar de alguna manera igual le da ese sentido de cimentación de que Bitcoin va a estar aquí para largo no es una moda siempre pasa que cuando una empresa grande reconoce o comienza a aceptar un método de pago el método de pago se hace más popular y eso hace que casi casi domina el mercado no le pasó a Paypal lo empieza por supuesto Paypal y eBay eran de la misma compañía pero cuando uno empezó a interactuar con el otro cuando Paypal se comenzó a expandir y comenzó a ser aceptado en todos lados pues creció como el rey de los pagos electrónicos lo mismo está pasando con esta esta empresa de tecnología en Japón que está comenzando a crear sus propias wallets a decir yo te los acepto y como es la más grande pues va a crear una tendencia que creo que es lo más importante y es bueno para Japón es bueno para Bitcoin perfecto muy bien bueno la última noticia viene de Dash que básicamente acaban de lanzar su plataforma 12.1 que es la nueva la que trae Evolution y bueno va a ser es un gran cambio un gran paso en la evolución de Dash vaya la redundancia y bueno la idea aquí es de que bueno muchas personas tienen nodos tienen estos masternodes que son nodos maestros y bueno quizás nunca han tenido la necesidad de actualizarlos entonces tienen que hacer una actualización de su nodo por primera vez o quizás esta es la versión en la que están entrando entonces tienen que instalarlo entonces lo que hizo Dash o bueno los desarrolladores de Dash es que crearon un canal específicamente para todo lo que es la actualización hacia la 12.1 ¿no? claro para dar soporte a todos los masternodes tanto a los nuevos como a los que están actualizando en el canal oficial de Slack la comunidad pues dio dio nacimiento a este canal de soporte se maneja un nivel técnico bastante avanzado entonces pues bueno no es para todos sin embargo creo que es una buena medida que ha tomado Dash sobre todo para dar a conocer todas las actualizaciones y para las preguntas yo que estoy en el canal puedo decirles que bueno si ha habido muchas personas preguntando si la actualización es necesaria si la actualización es obligatoria por supuesto que lo es por supuesto que lo es en las dos preguntas pero se ha acercado muchas personas diciendo qué hacer para actualizarse lo antes posible y la comunidad inmediatamente tanto los 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 mantenedores oficiales como la comunidad pues los han apoyado creo que es una muy buena medida es inmediata es rápida es universal y a mí me gusta mucho la comunidad en general de de Slack de Dash y bueno pues Digital Cash pues avanzando bastante bien con esta actualización yo estuve leyendo un poco acerca de Evolution y me parece que es el paso definitivo para que Dash siga subiendo pasos en convertirse en realmente una una aspirante a destronar al Bitcoin claro claro sí sí definitivamente están empujando mucho lo que es la experiencia de usuario que es algo que las criptodivisas siempre se les ha criticado desde las direcciones muy largas hasta también muchas veces la falta de familiarización con los sistemas de pago tradicional como tarjetas de de débito de crédito o Paypal por ejemplo Evolution de alguna manera trata de tomar el espíritu de 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 estas plataformas y implementarlo en un contexto que beneficie al usuario su uso sí definitivamente Dash que en su versión para Masternode 12.1 pues crea un gran paso da un gran paso hacia el siguiente nivel como criptomoneda al siguiente nivel como como método de pago y sobre todo para aceptar pagos en línea que creo que es la parte que más más core le están metiendo y en el canal de Slack pues me da gusto decirle que la verdad el soporte a los desarrolladores el soporte a todos los Masternode es excelente es muy bueno la comunidad en español en Slack también está bastante bastante movida se mueve un poco más el canal en inglés el Dash Talk que es el canal oficial para hablar de cualquier tema pero bueno el idioma pues es el inglés es un poquito de repente difícil entenderle cuando alguien habla un poco de cosas técnicas pero en general la comunidad pues es bien amable para todos los que llegan al canal de Slack perfecto bueno pues con esto terminamos el programa es un poco diferente a lo que hemos estado haciendo pero espero que les guste la calidad por lo menos se va a ver mejor que una webcam y bueno espero que tengamos a OneCity de vuelta que nos pueda comentar de otros temas que también él sabe de otros temas en criptodivisas y bueno pues esperamos en la próxima la próxima edición hasta luego bueno pues muchas gracias a Jason por haberme invitado para mí pues estaré encantado de volver a estar con todos ustedes y pues bueno si el video les gusta pues denos un like muchas gracias me encuentran en Twitter como hasta luego hasta luego